Compresor FIAC New Silver 15NS, el modelo de ATLAS. Está simulando el encendido, tenemos el símbolo de compresor funcionando y este símbolo me indica que está cargando el aire. Temperatura, presión cero porque no está conectado el motor, está desconectado, estamos simulando nada más. Temperatura y presión del sistema. Solo tenemos cuatro botones, apagado, encendido, botones de navegación arriba, abajo y Enter. Cuando estamos navegando los parámetros, esto es para entrar, confirmar y esto sería para salir o borrar. Ahora, ¿correcto? Arriba, abajo, entrar, salir o encendido, apagado, navegación y Enter. Para en el caso de que tengamos una alarma, también vamos a reiniciar presionando este botón, reinicio. Muy bien, ahí está simulando el encendido, vamos a apagar. Mantenemos presión unos segundos, toma un tiempo, empieza a activar el temporizador. Lo que les voy a mostrar es ahora cómo ingresar al sistema, cómo manipular los botones que les acabo de explicar. Vamos a ver las funcionalidades y qué parámetros podemos ingresar, qué parámetros podemos modificar el acceso con la contraseña. Ya se apagó, desapareció aquí el símbolo, ya no hay, está apagado, eso nos indica que está apagado. Entonces, vamos a simular, por ejemplo, que está con una advertencia, el botón de emergencia. El botón de emergencia hemos presionado, para nosotros reiniciar tendríamos que presionar este botón unos 5 segundos hasta que aparezca la letra o la palabra Set, Reset, perdón, ahí está, Reset, ya se reinicio. Correcto. Cualquier evento que tenga, en el caso de temperatura, tendríamos que esperar que enfríe y presionamos Reinicio. ¿Ya? Entonces, para ingresar al menú de configuración, vamos a presionar este botón unos 5 a 7 segundos, ingresamos y la primera opción es Data. Vamos para arriba y tenemos la otra opción que es Programa. Luego tenemos el botón Test o el programa Test y al final la opción de Info. ¿Correcto? Entonces, revisamos nuevamente Data, Programa, Test e Info. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a utilizar, por ejemplo, cuando yo quiero saber cuántas horas de funcionamiento tiene mi equipo? Voy a darle aquí. Fíjense que no hemos ingresado. Si quiero ingresar, tengo que presionar Enter, lo que les decía. Entrar, salir. Entrar, salir. Ya, Data. Data 1 me está indicando las horas de funcionamiento del equipo. Vamos a ver cuántas horas tiene este equipo. Tiene 9,523 horas. Obviamente, estamos simulando por qué este equipo está salido de la caja. Simplemente hemos puesto esos datos para que ustedes puedan tener una idea. Entonces, D2 también nos va a dar otra información acerca de las veces de arranque del motor. Vamos a ver el tema de las horas para que nosotros podamos hacer el reinicio o para hacer nosotros el mantenimiento. ¿Cómo vamos a hacer el mantenimiento? Para eso tenemos que llegar al D6, que es la opción del reinicio del mantenimiento. Como ustedes pueden ver, ahorita está en cero porque nosotros hemos reiniciado. En el caso de haber estado operando, esto debería contar ahorita las horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué les vamos a recomendar? Que el primer mantenimiento lo realicemos a las 500 horas. Salida de fábrica, este compresor le va a hacerse los primeros cambios a las 500 horas. Cambio de filtros, cambios de aceite. Transcurrido eso, vamos a tener que reiniciar aquí. Y el programa interno está para 2,000 horas. Cada 2,000 horas va a ser el programa de mantenimiento. Entonces, a las primeras 500 vamos a realizar aquí el reinicio. O en todo caso, cuando nos sale la advertencia que nos va a marcar esta llave cuando ya llega a las 2,000 horas. Entonces, ¿cómo hacer ese reinicio? Vamos a tener que ingresar al D6. Entramos. Y presionamos el botón entrar unos segundos. Nos va a salir la opción PAS. ¿Correcto? Hay que ingresar la contraseña. La contraseña es el 9, 9, 8, 9. Entramos. Y nos sale la opción de RESET. NO. O la otra opción que es RESET YES. En el caso que quiera reiniciar, vamos a darle ENTER en la opción RESET YES. Parpadea unos segundos y nos vuelve a la opción D6 cuando ya estuviera reiniciado, obviamente, el parámetro de mantenimiento. Para salir, simplemente presionamos el botón STOP. Muy bien. ¿Qué otras opciones podemos tener? Por ejemplo, vamos a variar las horas. Vamos a ponerlas en cero. O en todo caso, vamos a cambiar nosotros el programa. Vamos a cambiar el programa donde dice PROGRAMOS. Vamos a ingresar otra contraseña que es la 9989. Ahí está. Muy bien. Esta es la opción para el programa del mantenimiento. En este caso está en 1000. Hemos hecho esto intencionalmente con la opción de que nos salga la alarma. Y el programa para el mantenimiento en horas debe realizarse cada 2000 horas de acuerdo al programa del fabricante. Entonces, le damos ENTER, parpadea. Y con esto habríamos variado nosotros el periodo de servicio. También hay otras opciones donde tú puedes colocar esto, por ejemplo, cada 4000 horas. Pero para este modelo viene a las 2000 horas. Entonces, esto no es de acceso libre, ojo. Este simplemente es para los técnicos. Muy bien. Retrocedemos. Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video.